¿Qué tal amigos de Medecancha? Un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica y hablaremos de unas declaraciones del defensor Néstor Araujo, donde señala a dos juveniles que ya están en el tricolor, que bueno, están listos para emigrar al viejo continente. Un gusto en saludar a mis compañeros, el señor Enrique León Candiani, Alejandro González. Bueno, Néstor Araujo dice que Carlos Rodríguez de los Rayados de Monterrey y Roberto Alvarado de Cruz Azul están listos, ya prácticamente pues maduros, evidentemente, para emigrar al viejo continente. ¿Está de acuerdo, señor Candiani? Pues si lo dijo él, sí. Algo lo sabe bien. Mi pregunta sería quién es él, o sea, si lo dijera Osorio, o si lo dijera el Tata Martino, o si lo dijera, bueno, estoy de acuerdo, pero Néstor Araujo, Néstor Araujo. O sea, está bien, pues ese cuate es que buena onda, los conoce y todo, pero la verdad me parece que no sería la voz autorizada para decirle, mira, ya, abran los ojos Europa, abran los ojos equipos D o promotores D para que se lo lleven. Me parece que tiene buenas intenciones, qué bueno que lo dice, no está mal en su apreciación con respecto a la calidad de los jugadores, pero yo restaría importancia a las declaraciones de él, la verdad, digo, bajo esta observación. Exactamente, y tú, ¿les ves la capacidad? Evidentemente fuera de lo que dice Araujo, ya estos dos jóvenes para emigrar. Sí, yo creo que el momento es ahora, ¿no? El futbolista mexicano debe, creo que el ejemplo es del AINES, aunque no ha tenido actividad todavía, pero ese es el ejemplo, me parece a mí, del futbolista mexicano, y como lo hacen en Argentina o en Brasil, emigrar a una corta edad, muy jóvenes, para que, digamos, de alguna manera los terminen de pulir, digo, que es algo que deberían de hacer aquí en México y que a los 17, 18 años ya deberían de saber hacer muchas cosas que debutan y no lo saben hacer, como una cobertura, una marca, nos podemos así llevar muchas, decir muchas cosas, pero creo que es el momento, tanto de estos dos muchachos, para que vayan al fútbol de Europa, pero acá hay otra situación, el dirigente normalmente no pide una cantidad muy alta y eso es lo que los detiene. Yo destacaría lo de Carlos Rodríguez. Yo a Carlos Rodríguez, sí, a Roberto Alvarado se le ha visto muy buenas capacidades con la máquina, pero sí no es tan constante como lo ha hecho el jovencito Carlos Rodríguez. Para que Gerardo el Tata Martino diga que, en vez de un jugador que tiene apenas 22 años, parece que tiene un jugador con 30 años y con una experiencia en selección mexicana, refiriéndose a Carlito Rodríguez, ya es evidentemente llamar la atención. El muchacho ni siquiera tiene un año en la selección mayor y de verdad que ha hecho muy buenas actuaciones, señor Candini, y creo yo que si ponemos a uno que ya esté listo, yo pondría a Carlito Rodríguez. Claro, y por supuesto, y hay que esperar un poquito, porque yo tengo como que el temor, más o menos parecido a algo que ha sucedido reciente, lo de Diego Lainez, que llegó con grandes esperanzas al fútbol español y ahora resulta que está en una coyuntura de no sabe qué va a pasar con él. Si se queda, lo regresan, costó mucho dinero, etcétera, etcétera. No más es cuestión de tiempo, para que haya un proceso de madurez un poquito diferente, ya con la visión de que me puedo ir a Europa, es diferente a decir, voy a quedar aquí en el fútbol mexicano. Entonces, yo no más llamaría, no digo que no, y por supuesto ya están los números, ya están las opiniones, uno lo ve y dice, este muchacho está para ligas mayores, pero hay tiempos, hay momentos de madurez, que yo recomendaría esperar un poquito más, en caso de que se concrete, por supuesto. Sí, digo, evidentemente, por ejemplo, quienes hablaban que iba a ser el próximo mexicano en emigrar era Exxon Álvarez, ¿no? Exxon Álvarez de las Águilas de la América, que creo yo, con ya un mundial en su espalda y la experiencia que le tocó vivir en Rusia 2018, para mí Exxon Álvarez ya tiene la madurez necesaria para ir a Europa, ¿no? Y estos 12, Roberto Alvarado y Carlos Rodríguez, yo veo más capacitado a Carlos Rodríguez, pero no quizás a un equipo de élite, ¿no? Sino ir a esas ligas que evidentemente quizás no vas a estar con los primeros equipos, pero ya generándote esa competencia y saliendo de la caja de confort, que es lo que le hace falta al futbolista mexicano, ¿no? Sí, lo decía Ochoa, ¿no? En su momento de salir un poco, buscar no las ligas, los equipos top, pero sí ligas pequeñas donde tengas la posibilidad de jugar y no pase como lo del Ailes, ¿no? Que llega el Betis, más por capricho de los dirigentes que por pedido del técnico, ¿no? Y al final pasa eso, ¿no? Se va al banquillo y no juega. Creo que sí deberían de buscar equipos quizás pequeños, pequeños que a lo mejor no van a triunfar en cuestión de títulos, pero quizás les pueda dar minutos, ¿no? Actividad y eso los propicia que los vea un equipo ya de mayor nivel. Y lo que son las cosas para nosotros son garbanzos de Alibra y en Europa equipos de media tabla. Pues. Qué tristeza, perdón. Pero bueno, ojalá, pues estos dos muchachos también encuentren y seguramente cumplan su sueño, que es jugar en el viejo continente y sí, tienen que aprovechar la Copa Oro, ¿para qué? Para sobresalir y que los dirigentes en este mercado de verano, pues evidentemente, pues los voltien a ver. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, quédense con nosotros. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.